¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro Movie Review. Yo soy Ian Carlos y les tengo la reseña de la película de NOPE, dirigida por Jordan Peele y protagonizada por Daniel Kaluuya, Kiki Palmer, Steve Jones, Michael Wincott, entre otros. Debo decir, esta película no tenía idea de que la estaban haciendo, de que existía. Me enteré, fue porque cuando estaba viendo una película y salí del cine y vi los pósteres de las películas que vienen pronto, vi este póster de este caballo flotando y de repente yo decía, wow, está interesante el póster, pero cuando veo los créditos y veo que está dirigida por Jordan Peele y los actores, Daniel Kaluuya, yo decía, mira, dirigida y el protagonista también es el mismo de Get Out, yo decía, esta película va a estar bien interesante. Después empecé a ver los trailers y yo decía, definitivamente tengo que ver esta película porque parecía como de estas películas de como de señales, así como una invasión extraterrestre y los trailers estuvieron bien hechos pues, porque te quedas y que no te muestran mucho de la película pues, es como otros trailers que siempre, la mayoría de las veces siempre te ponen en sí toda la película. Y bueno, debo decir que esta película, o sea, cuando la terminé de ver yo estaba, dije, ¿qué acabo de ver? O sea, en verdad, la película en vez de darte respuesta lo que tú tienes son varias preguntas, ya me imagino puros vídeos, ya hay vídeos de YouTube de puras teorías de teorías de la película, de que esta escena que representa, pero igual, yo estaba, dije, ¿qué acabo de ver? Pero, aunque yo estaba pensando así, dije, ¿qué acabo de ver? Disfruté igual cada segundo de esto, o sea, no entendí, pero me gustó. Esta película de verdad la disfruté de principio a fin, o sea, es misteriosa, tiene sus partes de risa, tiene, hay elementos de horror también, y bastante suspenso, especialmente en el tercer acto, o sea, que me puse, estaba al borde de mi asiento, de verdad, estaba bastante, bastante suspenso, y de verdad, la disfruté mucho. Dirigida, escrita y producida por Jordan Peele, que por supuesto que ha dirigido películas como Get Out y Oz, que para mí son clásicos, o sea, de verdad hizo un buen trabajo, es un director muy talentoso, me recuerda a Christopher Nolan, que tienen estas ideas, que de verdad son bien originales, o sea, muy buen trabajo, la edición, el trabajo de cámara, excelente trabajo, la dirección, de actuaciones, todos hicieron un buen trabajo, especialmente Kiki Palmer, que nunca ha visto el trabajo de ella, nunca la había visto, y hizo un muy buen trabajo como la hermana, y Daniel Caluglia como el hermano, que ya, por supuesto, para mí es uno de los grandes actores, puede ser el siguiente, un futuro, el siguiente es Denzel Washington, en verdad, porque con solo verlo, eso que comenzó con esta serie de skins, de esta serie de adolescentes en MTV, y de repente verlo en películas como Get Out, o en este episodio de Black Mirror, de verdad es uno de los actores más talentosos que está trabajando en Hollywood hoy en día, y hizo un muy buen trabajo en esta película. También el soundtrack de la película super, de verdad, en las escenas de suspenso, la música estaba al, coincidía, o sea, muy buena, muy buena el soundtrack, y no tengo ninguna queja, de verdad, es una película que de verdad, o sea, sé que hay personas que tal vez no sea su, se puede decir, su cup of tea, no sea, puedo entender eso, de que tal vez algunas personas no, 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 no sea de, no es ese estilo de película, pues, puedo entenderlo, así como la película está de que en todas partes al mismo tiempo, que para mí fue una gran película, pero hay personas como que pueden, que odiaron esa película, pero, debo decir, puede ser el caso con esta película de Nope, pero, en verdad, vayan a verla, no es, es solo para adultos, no lleven a los niños, en verdad, si les gusta una película de misterio, quieren estar nerviosos, quieren ver una película de puro suspenso, y con una muy buena historia, una historia bien original, pues, porque uno piensa que, ah, una invasión, una invasión alienígena, eso ya lo hemos visto desde los años 40 o 50, de verdad, no, uno cree que es eso, pero de verdad, tiene algo que no voy a spoilear, por supuesto, pero es algo muy original, pues, de verdad, así que recomiendo que vayan a verla, está disponible solo en cines, vaya a verla, así que, bueno, ya vieron Note, dejen sus comentarios, les gustó o no les gustó, y nos vemos en el próximo Movie Review, cuídense. ¡Gracias!